Que llegaron los Tauros, a la Pacha, el cantón más joven de la provincia del Oro, la cuna de Vicente y el sabor, te lo digo yo. Fue un atardecer y cogido de las manos, fue un atardecer y cogido de las manos, caminábamos dichosos en el jardín de tu casa, caminábamos dichosos en el jardín de tu casa, sí. Muchos besitos más, muchos besitos más, tus besos son mi adoración, son mi pasión. Muchos besitos más, muchos besitos más, quisiera olvidarte y no puedo, mi amor, no puedo. Vaya que alegría. Te lo digo con sentir Y al anochecer, en mi pecho te quedaste Y al anochecer, en mi pecho te quedaste Quise robarte un beso, y en mi brazo despertaste Quise robarte un beso, y en mi brazo despertaste Y viene la alegría Un besito más Ajá Un besito más Yo quiero hacerte un regalo, yo quiero estar siempre a tu lado Un besito más Un besito más Ay, la última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido Lo que te digo es verdad negra, y escucha los trombones, te llevo mi mensaje Un abrazo para Manaví ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!